A la fecha han llegado 144 familias de jornaleros a la ciudad de León. En total han llegado 628 personas, 197 mujeres, 205 hombres, 218 niños de los 0 a los 16 años de edad, una mujer embarazada y un recién nacido. El 5 de abril detectamos la primera familia que llegó a estas tres comunidades que prácticamente vienen a La Pizca, vienen en estas zonas de la parte sur de la ciudad, que es la comunidad de Los Apos, La Sandía, Los Ramírez, es prácticamente donde se asientan barretos, es donde se asienta la mayoría de los jornaleros que vienen cada año a nuestra ciudad. Se estima que los jornaleros estarán en la localidad hasta la primera quincena del mes de agosto. Incluso el DIF pretende brindarles a los niños un alimento completo y gratuito al día. Para los adultos tendría un costo simbólico. En estos cuatro campamentos, primero, ya establecimos un tema de agua, que tengan acceso al agua. Nosotros a través de las pipas municipales hemos estado llevando a contenedores y cisternas que tienen ahí agua potable para que puedan hacer su aseo, para poder cocinar sus alimentos, y otra, agua embotellada. Segundo, hemos garantizado la limpieza de estos cuatro campamentos. Se fue a limpiar, puso contenedores y es como también estamos poniendo de tema de limpieza en el propio campamento. Los jornaleros llegan para trabajar en La Pizca del Chile y son provenientes de Veracruz, Guerrero y Oaxaca principalmente. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.